Y aquí tenemos a Carolina Pascual, el ejercicio de mazas es el mismo pero la entrada es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque es como si te confiaras en una cosa que tienes prácticamente segura y sin darte cuenta pues lo fallas por una tontería. Pero vamos, le has ido bastante bien efectuando ese fallito tonto que ha tenido. Bueno, pues esto prácticamente ha concluido aquí, falta la exhibición del equipo nacional y podemos hacer una recopilación. Liucanenko se llevó la clasificación general, esta tercera edición del torneo internacional ciudadano de Alicante. Y también Liucanenko se ha llevado la final de cuerda, en aro han vencido Costina y Liucanenko, triple empate en la final de pelota con Costina, Liucanenko y Carolina Pascual. Y en mazas, 9'70 la nota de Carolina Pascual, con lo cual el triunfo de la final de mazas se va para Natalia Larisa Liucanenko y Oksana Costina, ambas con 10.